Tu gobernación, informa. En la tierra de campeones nos esforzamos por llevar el nombre de Bolivia en alto con los deportistas cruceños que ocupan dos tercios de las medallas nacionales. Es por ello que la gobernación de Santa Cruz construye la Villa Deportiva Autonómica Abraham Telchi, la más grande del mundo que tendrá servicios y escenarios deportivos para seguir formando campeones. Nuestro gobernador toma una decisión no solo valiente sino a su vez decidida en el sentido de consolidar a la villa para que preste el servicio para lo que fue adquirida y para lo que fue creada. Y es así que ya desde el 2010 se empieza con el cerrado perimetral y sucesivamente vienen las nuevas obras y esta nueva administración en la cual se trata de mantener la villa limpia, acompañando la construcción de estos nuevos escenarios y eso ha permitido el incremento notorio de los usuarios que hay ahora en la villa. Yo soy un vecino de acá de la Villa Deportiva y más antes estos eran unos montes peligrosos, llenos de malvivientes, de borrachos, de viciosos, pero ahora en la actualidad vemos la transformación que está sufriendo esta villa deportiva con el trabajo esforzado de la gobernación de nuestro departamento. Bueno, estos trabajos deportivos van a beneficiar grandemente en el desarrollo corporal y mental de nuestros hijos, de nuestros nietos, inclusive nosotros las personas de tercera edad. Estas 150 hectáreas de terreno, que están prácticamente en media ciudad, antes era un nido de drogadictos, de delincuencia. Esto ayuda a toda esta gran parte de Santa Cruz para que esto se convierta en un lugar seguro. Eso es seguridad ciudadana también y seguridad ciudadana importante, porque apostamos a esos deportistas, a esos jóvenes que van y nos traen medallas y cosechan a nivel nacional y como lo hemos visto también a nivel bolivariano y que merecen obviamente tener este escenario y tener estos campos deportivos. Comprometidos con la seguridad de los deportistas, la gobernación cruceña realizó el cerramiento perimetral de este centro deportivo y construyó 12.000 metros de tendido eléctrico con más de 600 luminarias. La primera obra que se hizo para consolidar esta villa deportiva es el cerramiento, que comprende aproximadamente 4.500 metros de muro y de alambre entre soldados. Esto demandó una inversión de aproximadamente 2.500.000 de bolivianos y permite que ahora todo el perímetro externo de la villa deportiva esté asegurado y sobre esa base estamos haciendo la ejecución de las demás obras que están permitiendo el cambio total de la cara, la visibilidad y a su vez también la seguridad de nuestra villa. Tanto los vecinos como los deportistas aquí usaban solamente de día y ahora eso se permite que se pueda hacer también una práctica de noche a fin de dar mayor comodidad y adaptación también a los horarios de los propios deportistas sea por cuestiones laborales o de educación. En ese sentido es que otra gran iniciativa que se tomó en la villa es el iluminado de todas las calles y avenidas. Son más de 12.000 metros de cableado que se ha hecho, son más de 600 luminarias que en total llevan a un presupuesto de alrededor de 7.300.000 bolivianos con lo cual se le ha dado seguridad, se le ha dado imagen, presencia y a su vez también la posibilidad, como decía, de una práctica nocturna a todos los usuarios. Hay sueños y anhelos cumplidos. Ahora Santa Cruz tiene su primer velódromo a nivel mundial y a la altura de sus campeones. Este es un velódromo adaptado a lo más moderno que hay en esta disciplina. La tendencia actual en el mundo es de tener velódromos de 250 metros que difieren de los comunes o de los más antiguos que eran de 333 y hasta de 550 metros. De esta manera nos adaptamos a un velódromo que se utilizó en Londres en los Juegos Olímpicos del 2012 y esto nos permite no solamente cumplir una norma internacional sino una tendencia dado que es un velódromo mucho más veloz y que va a permitir también la ruptura de nuevas marcas o el establecimiento de nuevas marcas. La inversión es de casi 4 millones de bolivianos. Nos permite indudablemente hacer competencias nacionales e internacionales y ya para este mes de octubre está garantizado que Santa Cruz es sede del Campeonato Panamericano Máster de Ciclismo de Pista y de Ruta. Para la Asociación Departamental de Ciclismo realmente este es un día histórico porque hemos esperado más de 40 años para tener una pista y no podía ser de que Santa Cruz siendo el pulmón económico de este país no pueda tener una pista para practicar ciclismo. Teníamos que peregrinar La Paz, Cochabamba. Me recuerdo hace 5 años atrás en un campeonato nacional en el parque urbano estaba el gobernador y se comprometió, me dijo Bailón, vamos a hacer una pista. Gobernador, muchísimas gracias. Aquí está este velódromo. Cuando hay hombres que le dicen sí a esos jóvenes, cuando hay hombres que le dicen sí al desarrollo deportivo, cuando hay hombres que emprenden este tipo de infraestructura. Discúlpeme que la forma que hablo porque esto es conmovedor, soy dirigente deportivo. Cuando vemos que silenciosamente Santa Cruz ha hecho, sin hablar mucho, pero lo ha hecho. Qué bueno es hacer sin decir muchas cosas. Se dice tanto a nivel nacional, pero acá nos muestran con obras. ¿Quién se beneficia? No quien habla. Se benefician esos niños y jóvenes que desde hoy, mañana, pasado, los verán buscando las marcas. Por lo tanto, para la Federación Boliviana de Ciclismo, satisfacción total a todo el ciclismo boliviano. Se nos hace un regalo, especialmente al deporte boliviano. Gracias, gobernador. Este velódromo va a permitirnos a nosotros prepararnos para eventos no solo nacionales, sino también internacionales. Y creo que es un gran regalo para el ciclismo nacional. Bueno, agradecerle infinitamente la manera como ha trabajado con el velódromo. Ha sido bastante sigilosa. Es una gran sorpresa para muchos de nosotros venir y encontrarnos con esto. Se está construyendo aquí en Santa Cruz de manera silenciosa, pero que sin ninguna duda es una de las obras más importantes que han habido en la historia del país. ¿Cómo no vamos a estar felices en este día de tener aquí a deportistas de todo Bolivia, ciclistas, que por primera vez nos podemos dar el gusto, el privilegio, de hacer un campeonato nacional, porque antes no lo podíamos hacer, no teníamos el velódromo para hacerlo? Gracias al modelo autonómico, Santa Cruz cuenta con nuevos escenarios deportivos. El complejo de Racket es un sueño hecho realidad para los niños y jóvenes deportistas de toda Bolivia. Este es un complejo que comprende ocho canchas, de las cuales seis son con muros de concreto. Y la gran particularidad es que tenemos dos canchas absolutamente de todas las paredes de vidrio, que se le llama cancha estadio, lo que permite ver el partido desde los tres ángulos y también para la televisión. Estas ocho canchas, con todo el equipamiento que se le ha hecho, constan de aire acondicionado, tiene un entablonado de madera, con una madera tradicional de acá de la región. Las cámaras de filmación, constan con cámaras de filmación cada cancha, un sistema de iluminación, un sistema de audio para intercomunicar a los jugadores con el árbitro y a su vez también para recibir instrucciones. Y de esta manera la cancha puede prestar todos los servicios para el juego y para el entrenamiento. A su vez está dotado de televisores, cada cancha en la puerta externa tiene televisores para mostrar el marcador, el score, y a su vez también para mostrar la secuencia de los partidos de esa o de otras canchas que se están jugando simultáneamente. Como complemento, tenemos todo un sistema de audio ambiental para todo lo que es anuncios, ceremonias de inauguración, clausura, entrega de premios, etc. Y finalmente todo un sistema de fibra óptica y de transmisión para transmisión de televisión, todo lo que es transmisión de datos vía internet, subida de señal para transmitir por televisión por internet, y todo lo que es también wifi para que las personas usuarias se puedan conectar dentro del escenario y poder tener comunicación. De esa manera, este complejo que además tiene todos los vestuarios, baños para público, tiene una sala de prensa debidamente equipada para atender a la prensa nacional y extranjera, tiene una sala técnica y una sala de controles donde se monitorea tanto la seguridad interna y externa como todo el funcionamiento de los equipos electrónicos del recinto. Esta inversión llega casi a los 5 millones de bolivianos, de los cuales 3 millones 900 de infracción se ocuparon en la infraestructura propia, y más de un millón de bolivianos en todo este equipamiento que hemos descrito. Aproximadamente hace 3 años atrás, comenzamos a trabajar en este proyecto, conjuntamente las autoridades de este gobierno departamental y la federación boliviana de Raquel Borja. Un trabajo muy largo, pero que contó con un apoyo decidido de las autoridades de este departamento. Hoy estamos viviendo esa realidad, logrando uno de los principales objetivos que tiene la federación nacional. que es dar la oportunidad para que las atletas y los atletas de Bolivia tengan la oportunidad de competir. Quiero en nombre de la federación, del directorio, de las 6 asociaciones que integran nuestra organización deportiva, a través de su persona, señor gobernador, expresarle mi profundo agradecimiento por todo el esfuerzo, por todo el apoyo que hemos recibido. Este sueño es grande, y eso es lo bueno. Quiero que sepan que está pronosticado comenzar el año que viene en espejo exactamente, en aquellos terrenos detrás de esa puerta verde, un complejo exactamente igual a este, con 8 canchas más, lo que convertiría a estos, sin ninguna duda, en el complejo más importante que pueda haber en el mundo del rugby. ¿Cómo nos vamos a estar felices? Si nos dicen que este complejo es único en el país y uno de los mejores de Sudamérica, y si completamos estas canchas que faltan, va a ser uno de los mejores del mundo. Esto es un orgullo y tiene que ser un orgullo para todos los bolivianos. Como nos lo han demostrado ustedes chicos de Bolivia, que cuando queremos podemos. Es uno de los pocos deportes donde los bolivianos se destacan. Y hay que pensar en nuestra Bolivia, y hay que pensar en nuestra Santa Cruz. Es muy importante la vertebración interna de la villa y por eso es que entre los proyectos está la construcción de calles y avenidas que están contemplados cerca de 20 kilómetros de estas arterias y que permiten tener toda la vía de acceso y de distribución de tráfico interno con la carretera en la que estamos en este momento. Esta carretera que fue la original que se construyó el año 93 para los Juegos Bolivarianos y que ahora va a ser ampliada para que tenga dos fajas de 6 metros cada una y va a permitir el ingreso y salida de los vehículos o de los usuarios que ingresen con vehículos a las diferentes disciplinas deportivas. Adicionalmente a esto se tiene toda una serie de pasillos que se lo está haciendo con ladrillo pavik para todo lo que es circulación peatonal, ciclística y de vehículos livianos que contemplan diferentes rutas y nos distribuyen también entre los diferentes escenarios importantes. Por eso tenemos todo un pasillo perimetral de 5 kilómetros de longitud que es el que podemos ver a ambos lados que circunda la villa y nos lleva como una circunvalación a cualquiera de los escenarios y de ahí tenemos de este anillo tenemos varias calles o pasillos que ya nos distribuyen al interior de este recinto. no se dejó de pensar en los vecinos y por eso es que una de las obras más grandes que se están ya ejecutando es el parque urbano deportivo esto está en la zona sur colindante con lo que es el barrio Las Misiones en la esquina de la avenida olímpica es decir la parte del cementerio La Cuchilla que incluye 11 canchas de fútbol dos canchas de béisbol dos canchas de fútbol playa 12 canchas polifuncionales espacios para skate para todo lo que es patinaje y a su vez toda una serie de calles y pasillos internos que van a estar debidamente enmallados encerrados con seguridad para permitir que toda la gente del barrio y los barrios aledaños a la villa deportiva puedan tener un lugar seguro para realizar su actividad física y sus actividades de integración social ya se está concluyendo la primera fase y ya se está por lanzar la licitación para una segunda fase con lo cual ese parque urbano estaría completo y entraría en funcionamiento en breve lo que está previsto en la manera inmediata es la construcción de la pista atlética que ya empezó ese proceso están en la fase de rellenar y de estabilizar el terreno para ahí construir un estadio de atletismo donde vamos a tener una inversión de cerca de 18 millones de bolivianos la otra gran obra que también está por licitarse es la remodelación de la piscina de la villa deportiva que va a significar la reconstrucción total de las piscinas la ampliación de estas para que tengan 10 carriles y tengan cada una 25 metros de ancho con lo cual tendremos ahí mismo piscina de 50 y piscina de 25 más la fosa de clavado y de nado sincronizado la otra obra que se va a licitar también en breve es el centro de alto rendimiento donde tendremos el albergue para los deportistas que ahí se concentren comedores para 400 personas todo un gimnasio de musculación con todos los laboratorios y consultorios para todo lo que es hacer evaluaciones e investigación y tendremos también el área recreativa y el área administrativa donde el servicio de deporte trasladará sus oficinas a fin de ya establecer una presencia permanente aquí en la villa deportiva y a su vez también facilitar el impulso a todas las obras que se están construyendo esas son las obras a corto plazo para construir y estamos ya desarrollando los proyectos para lo que es el traslado de la pista de bicicross la remodelación del cartódromo la remodelación del motódromo y la remodelación del polígono de tiro y complementando con estos nuevos proyectos se va a iniciar también ya la consultoría para lo que es el gran proyecto del futuro domo del futuro gran coliseo que va a tener Santa Cruz con una capacidad de 15 a 17 mil espectadores y que va a albergar todas las disciplinas de sala va a tener la superficie la dimensión suficiente y va a estar complementado con una cantidad de poligimnasios para todo lo que son los entrenamientos de estas disciplinas de sala las disciplinas de combate tenemos que visualizar el futuro porque es una responsabilidad de que podamos trabajar en el tema del deporte estamos trabajando de una forma en conjunto porque estamos viendo las necesidades muchas postergadas por 40 años pero que empezamos a ver la realidad esto era un sueño que teníamos muchas personas estamos construyendo esto que es para el deporte es para Santa Cruz es para Bolivia es para tener uno de los parques deportivos más grandes del mundo estamos diciendo acá es una realidad no es un existismo no es una grandilocuencia en ninguna parte del mundo debe haber una villa olímpica que tenga 150 hectáreas y cuando terminemos el centro de alto rendimiento obviamente que se constituirá en el centro de alto rendimiento más grande que va ahí en el mundo y estamos construyendo esta villa olímpica que sin duda será un orgullo para todos los bolivianos esto está dentro de un plan maestro esto está planificado decirles que esto es para todos y una cosa muy importante es para el pueblo específicamente para que la gente pueda también desarrollar deporte la gente que no tiene las condiciones o más que las condiciones los lugares los escenarios para ir a hacer deporte es una cosa que tenemos el derecho todos los cruceños todos los bolivianos de que en esto que es extraordinario que es fabuloso que como lo decía ni los cruceños estamos dimensionando la envergadura de esta de esta joya que estamos teniendo dentro de Sudamérica que es esta villa olímpica es una obra hecha para todos los bolivianos y para eso será el centro de alto rendimiento y para eso serán todos los escenarios deportivos para que de una vez por todas no nos pongamos a lamentar preparemos pero démosle condiciones a nuestros deportistas tu gobernación informa y a cada vez nos pongamos no te